Y esto es para ti chiquita, para que nunca me olvides Estaba pensando en tus besos y una lágrima vino a rodar Pensaba que hermoso serías si hubiera un despertar Tenerte dormida en mis brazos, tal vez acostada en mi cama Llegar y besar yo tu cuerpo desnudo tan solo una vez más Y así he pasado los días, las noches en esta soledad El vino ya no surge efecto, pues ya no me emborracha más Y cuando escucho aquella nuestra canción, yo te comienzo a recordar Por siempre serás el amor de mi vida, regresa ya Dime que culpa tengo yo de que lo nuestro terminó La culpa es de los dos, porque nos supimos valorar Dime que puedo hacer yo para que me puedas perdonar A pesar del tiempo te sigo recordando y no te puedo olvidar Lo cambio todo en mi vida por amarte tan solo una vez más Y no más por amarte chiquitita Y así he pasado los días, las noches en esta soledad El vino ya no surge efecto, pues ya no me emborracha más Y cuando escucho aquella nuestra canción, yo te comienzo a recordar Por siempre serás el amor de mi vida, regresa ya Dime que culpa tengo yo de que lo nuestro terminó La culpa es de los dos, porque nos supimos valorar Dime que puedo hacer yo para que me puedas perdonar A pesar del tiempo te sigo recordando y no te puedo olvidar A pesar del tiempo te sigo recordando y no te puedo olvidar Lo cambio todo en mi vida por amarte tan solo una vez más Dime que culpa tengo yo de que lo nuestro terminó Dime que culpa tengo yo de que lo nuestro terminó A pesar del tiempo te sigo recordando y no te puedo olvidar Lo cambio todo en mi vida por amarte tan solo una vez más Lo cambio todo en mi vida por amarte tan solo una vez más Y no se me raje mi garrote Oh, 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 oh Y no se me raje mi garrote ¡Suscríbete!